Música Hola que tal amigos de Youtube me presento una vez mas Mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso con un nuevo juego para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es un simulador de cirugía Se llama Operate Note En este caso estamos jugando entre tantos juegos La versión de operación de estómago Así es de que vamos a empezar con la cirugía No intentes esto en casa Dice Hola doctor, hoy tu paciente es Kevin Su curiosidad lo metió en problemas Parece que se tragó algo malo para su salud Y nosotros tenemos que extraerlo de su estómago Por pendejo se lo comió Tenemos que tener una radiografía La Cruz Roja, ok Perdonen que no esté leyendo tanto Pero bueno, ya he jugado Bueno ya he tenido el placer de De probar uno de estos juegos Y a veces te lo toman por tiempo Entonces en este caso Dice Buen trabajo Ahora tenemos una imagen clara del objeto en el estómago del paciente Entonces no me quiero arriesgar a estar leyendo todo Simplemente una lectura rápida Lo que le entienda Y hacer la acción ¿Sale? Obviamente va a ser esta Dice Para asegurar que el paciente respire correctamente durante la operación Debemos intubarlo primero Continuar Dice Para intubarlo correctamente debemos abrir su garganta Ok Con el abridor de gargantas Dice Recoge la Cánula de intubación de la mesa Cánula de intubación Excelente trabajo Ahora puedes quitar el abridor de garganta De la garganta del paciente Ok Voy a tratar de leer lo mejor posible Dice Genial Ahora Conectaremos la La cánula de intubación de la bomba A la bomba pulmonar Primero recuerda Tuvo de aire Ok Tuvo de aire Y prendemos la Bomba pulmonar Dice Antes de comenzar la operación Debemos esterilizar el vientre del paciente Para esto debemos usar Usaremos las pinzas Y bolas de algodón Ok Primero las pinzas Y Bolas de algodón Solución de yodo Creo que algo así dijo Dice Excelente trabajo Ahora podemos comenzar con la operación Híjole Creo que aquí es donde se pone feo Dice Conocer Comencemos a hacer una incisión En el vientre del paciente Primero recoge el rotulador de la mesa Rotulador 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 Es esta Dice A continuación recoge el bisturí Para hacer la primera incisión De bisturí Ya no necesito ir a la escuela de medicina Buen corte doctor Continuar Dice Empezar Creo que recoge el cauterizador 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 Dice Antes de continuar Debemos quitar la piel La carne del camino Para Sujetadores Dice Sujetadores Muy bien Tenemos solamente 5 minutos Para terminar Dice Buen trabajo Perdón Sujetadores Para quitar el hígado El camino Recoge los sujetadores De la mesa Otros sujetadores Muy bien Una incisión Del estómago Del paciente Recoge el bisturí De la mesa El bisturí Les digo que una disculpa Por no leer todo Pero ese corte Fue muy preciso Buen trabajo Por no leer todo Pero es que no me da Tiempo de hacerlo Vamos a estar en una cámara Para ver lo que ocurre Dentro del estómago Del paciente Recoge una cámara De la mesa Dice cámara Y bien Dice excelente Ahora podemos ver Dentro del estómago Continuar Dice Ahora podemos encontrar El objeto Debemos encontrar Ahí está Recoge las pinzas De la mesa Pinzas 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 Oh Ya no necesito ir a la UNAM A la escuela de medicina Soy un genio Dice Ahora quitaremos Ahora quitaremos Todos los instrumentos Del cuerpo Del paciente Y su terreno Dice Recoge el hilo De la mesa Aguja Hilo de la mesa Aguja E hilo Listo Nos quedan solamente Menos de Tres minutos Dice Ahora quitemos Los sujetadores Del cuerpo Del paciente Muy bien Primero este Dice Buen trabajo Iremos quitando El resto De los sujetadores Como nos indiquen Dice Ya solo faltan Algunos Eso si no se les ocurre Hacer otra cosa Dice Ahora puedes apagar La bomba pulmonar Dice Ahora desconecta El tubo del aire De la De la cánula De intubación Muy bien Bien Ahora quita La cánula De intubación Ven Quien necesita Ir a la UNAM Digo Una escuela De medicina Dice Gracias doctor Errores Cero Tiempo Uta Soy un maldito genio Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que el juego Les haya gustado Si fue así Por favor Ya saben Denle like Suscríbanse Y compartan Abajo en la descripción Del video Les voy a dejar Mis redes sociales Y el canal De tres amigos Uno es de Dragon Hill El otro es Dark Zeta Cool Y el otro es Roy Monsalvo Les recomiendo Que vean su contenido Y si les gusta Igual Suscríbanse Y compartan sus videos Esto ha sido todo Y me despido El video Havs Un saludo Y el otro es Havs Un saludo Y el otro es